Muy buenos días, bienvenidos al canal. Bienvenidos al arte de ser amables. Continúo con esta secuencia fantástica de la cual he hecho ya unos cuantos audiovídeos en el que hemos tocado La compasión empieza por ti, poner fin a la locura, la bondad. Estamos juntos en esto, conciencia plena y hoy toca la resiliencia emocional que empieza por uno, por uno, por uno, por uno, por uno. Así que vamos a hacer este audiovídeo que contiene ejercicios sencillísimos también y algunos de ellos muy divertidos y que quiero compartir con vosotros. Sabes muy bien en lo profundo de tu ser que solo existe una única magia, un único poder, una única salvación y se llama amor. Por tanto, ama tu sufrimiento. No te resistas a él, no huyas de él. Es tu odio el que hace daño, nada más. Esto es un extracto de Germán Gese, otro. Este es un autor de literatura de mis favoritos también. Un extracto de un artículo que se llama El que sabe amar es feliz sobre el amor. Hoy vamos a daros un paseíto por autocompasión, las emociones negativas, en forma de ejercicio, liberarse de las ataduras, toda una serie de cosas que nos tienen un poquito como atareados. Nuestra tarea en la vida, un día nos damos cuenta que es desatarearnos de que de todo lo que hemos fabricado acumulado esa mochila gigante que tenemos. Y vamos a hacer un ejercicio para ver de cara las emociones difíciles del cuerpo, como calmarlas, consolarlas y permitirlas. La próxima vez que experimentes una emoción difícil y quieras trabajar con ella directamente, intenta procesarla en el cuerpo. Este ejercicio nos puede llevar entre 10 y 20 minutos, depende. Depende de lo que queramos hacer siempre. Pero más o menos, 10-15, quizás demasiado porque es la mitad, 15-20. Para empezar, siéntate en una posición cómoda o túmbate en el suelo. Intenta localizar el sentimiento difícil en tu cuerpo. ¿Dónde tiene su centro? En la cabeza, en la garganta, el corazón, el estómago. Describe la emoción utilizando una notación mental. Hormigueo, siento presión, siento rigidez, siento pinchazos agudos. Es una sensación dura y sólida o fluida y cambiante. A veces lo único que se siente es un aletargamiento. También puedes centrar atención en esa sensación. Si el sentimiento resulta especialmente angustioso y difícil de experimentar, ve poco a poco. Este ejercicio hemos de querer hacerlo. Es importante. No luchar. Luchar que da conflicto. Hemos de querer hacerlo. Se trata de suavizar la resistencia hacia la sensación para poder percibirla en toda su plenitud. Pero no tienes que sobrepasar tus límites. A esto me refería. A veces resulta útil centrarse primero en el exterior. En el exterior de la sensación y avanzar hacia el interior sólo si te resulta seguro y soportable. Y claro, si eres o tienes tendencia a ser hipocondríaco, pues tómatelo con calma. Ya lo sabes. Soy hipocondríaco. Eso es importante. Entonces ya sabes que con calmita. Cuando te sientes en contacto con la emoción dolorosa de tu cuerpo, envíale compasión. Explícate a ti mismo lo difícil que es sentirte así y que te preocupa tu bienestar. Prueba a utilizar palabras cariñosas que te reconforten. Por ejemplo, sé que esto es difícil. Te envío cariño. O siento que estés pensando y estés pasando por este dolor. Imagina que acaricies el punto donde se ubica la emoción dolorosa. Como si estuvieses acariciando la cabeza de un niño que llora. Repítete que no pasa nada. Que todo está bien. Y que te darás el apoyo emocional necesario para superar esta experiencia difícil. Cuando no puedes evitar volver a pensar en la situación que te hace sufrir, vuelve a tomar conciencia de la sensación física en tu cuerpo y empieza de nuevo. De nuevo, me reitero, esto puede ser un dolor físico o puede ser un dolor mental que tiene un impacto físico. Y yo no estoy aquí ofreciéndole a nadie un intercambio por la medicina en absoluto. Pero esto que funciona, funciona. Durante este ejercicio resulta útil repetirte mentalmente estas palabras. Calmar, consolar, permitir. Estoy calmado, me consuelo, me lo permito. Así te recuerdas a ti mismo que debes hacer el sentimiento tal como es y aceptarlo. Sin resistirte a él. Al tiempo que te calmas y te consuelas por el sufrimiento que te provoca. Cuando te dediques a autocompasión, observas y cambias las sensaciones físicas que experimentas. ¿Sientes alivio? ¿Las sensaciones son cada vez más fáciles de soportar? ¿Te parece que esa masa sólida de tensión empieza a deshacerse, a moverse, a desaparecer? El ejercicio que hicimos hace unos días del hielo, del orgullito de hielo en una mano y en otra. Tanto si las cosas parecen mejorar, empeorar o permanecer estancadas, sigue brindándote compasión. Cuando sientas que llega el momento, levántate, realiza unos estiramientos, respira y continúa con tu cotidianidad. Con un poco de práctica aprenderás a afrontar las situaciones difíciles sin tener que pensar demasiado ni adoptar el modo de resolución de problemas. El poder de la compasión hacia ti mismo obrará su magia en tu cuerpo por sí sola. Y vamos a hacer ahora otro ejercicio. Crea un mantra o una frase de compasión. Apóyate en estas cosas. Llámalas como quieras, coletillas, no importa. Úsalas. Úsalas hasta que un día las trasciendas. Un mantra de compasión es un conjunto de frases o frase memorizada que debes repetir en silencio cada vez que quieras dedicarte con suelo. Estamos con la amabilidad. Resultan útiles en los momentos álgidos de las emociones que nos angustian. Es posible que te sirvan frases que te inventes para ti mismo. De hecho, yo te invito a que te la inventes. Que crees la tuya. Lo más importante es que incluyan los tres aspectos de la compasión hacia uno mismo. Otras versiones posibles para la primera frase es ¿Este es un momento de sufrimiento? Serían Estoy atravesando un momento muy difícil ahora mismo. Me resulta doloroso sentirme así ahora. Variaciones para la segunda frase. El sufrimiento forma parte de la vida. Todo el mundo se siente así alguna vez. Forma parte de la naturaleza humana. Variaciones para la tercera frase. Pido ser amable conmigo misma en este momento. Pido tratar mi dolor con ternura. Pido ser cariñoso y comprensivo conmigo mismo. Variaciones para la última frase. Pido darme la compasión que necesito. Merezco recibir compasión de mí mismo. Soy compasivo. La compasión es posible. Busca cuatro frases con las que te sientas cómodo y memorízalas. Si quieres, empieza por anotarlas y repetirlas como quieras. O las lees. No pasa nada. La próxima vez que te critiques o que tengas una experiencia difícil, puedes utilizar tus mantras para ayudarte a recordar que debes tener más compasión hacia ti mismo. Es una herramienta útil para calmar la mente. Vamos a un tercer ejercicio. Utilizar imágenes compasivas. Siéntate cómodamente en un lugar silencioso. La primera tarea consiste en visualizar un lugar seguro. Puede ser imaginario o real. Cualquier lugar que te haga sentirte en paz, relajado y tranquilo. Una playa, un bosque, tu casa, lo que te dé la gana. Intenta visualizar el lugar. Intenta no. Visualízalo. ¿Qué colores tiene? ¿Qué luz tiene? ¿Qué sonidos u olores percibes? Si alguna vez sientes ansiedad o inseguridad en tu viaje hacia la compasión, recurre a la imagen de tu lugar seguro para ayudarte a calmar. Lo siguiente consiste en visualizar una figura cariñosa y compasiva. Alguien que desprenda sabiduría, fuerza, calor, aceptación, sin críticas. Puede ser Yohananda, Dios, Jesucristo, quien te dé la gana. Para algunos será una figura religiosa, para otros no. Y para otros podrá ser hasta una mascota. Da igual. Ha de emitir cariño. Un ser imaginario o no, abstracto o no, con luz blanca. Intenta visualizar esa imagen con la máxima intensidad posible, incorporando todos los sentidos que puedas. Si estás sufriendo por algún motivo en este momento, piensa en las cosas sabias y cálidas que esa fuente idealizada, o no, de compasión, te diría para consolarte. ¿Cómo serían sus palabras? ¿Qué sentimientos te transmitiría su tono de voz? Si te sientes un poco bloqueado o cerrado, date permiso para disfrutar de la presencia compasiva de tu imagen ideal. Limítate a estar presente. La Virgen María, un santo, un ángel, quien te dé la gana. Y último, libera tu imagen compasiva. Inspira y expira varias veces y siente tu cuerpo. Saborea la calma que has generado en tu mente y en tu cuerpo. Sabes que cada vez que desees generar compasión para ti, podrás utilizar esa imagen a modo de trampolín y te permitirás recibir el regalo de la bondad. Y vamos con el último ejercicio que se llama escáner corporal. Una técnica que se enseña y se practica muchas veces en los cursos de conciencia total o mindfulness es el escáner corporal. La idea consiste en centrar sistemáticamente la tensión desde la coronilla hasta la planta de los pies y hacerlo con conciencia plena de todas las sensaciones físicas del cuerpo. Yo este ejercicio lo haría de la siguiente manera. Empezaría por abajo hacia arriba, de pies hacia la coronilla y hacia abajo. Doble. La idea es que cada vez que entras en contacto con una sensación incómoda mientras escaneas el cuerpo, debes intentar suavizar la tensión de manera activa. Es como si pasases un escáner. Imagínate una luz, un círculo de luz que pasa de tus pies hacia arriba y vas detectando donde hay bloqueos y luego lo bajas. Esto lo puedes hacer tumbado. De pie también. Pero despierto. Coloca los brazos relajados a unos 15 centímetros del cuerpo y las piernas separadas. Ponte cómodo y empieza a revisar con toda naturalidad. Cuando acabes de escanear conscientemente tu cuerpo, presta atención a todo el cuerpo con sus sensaciones vibrantes y palpitantes. Envíate amor y compasión. La mayoría de los que practican este ejercicio afirman sentirse maravillosamente relajados y al mismo tiempo activados cuando lo terminan. Y por cierto, es más barato que un masaje. Os envío un abrazo. Os dejo con el arte de ser amables y la resiliencia de hoy. Que tengáis un excelente día. Chao. Chao. Chao.